¡Gol! No le paró al coach de la tercera base. Y otra cosa es que el público aquí en Maracay se está abrazando. Es más, para mí se volvieron como locos. Esta guay yo no la había visto. Es decir, uno la había apreciado anteriormente, pero... Como lo estaba parando, Popi. Ahí podemos ver, mira, ahí se va a ver clara, mira. Mira, mira el Popi como se pone de frente, mira, mira. Él lo está parando. Desde hace rato. Este cubano es un papo, ¿eh? Este sí es verdad que no la agarra ni la policía. Yo te voy a decir algo. Si lo hacen A, o A y los niños. ¿Va? No sale de aquí. No sale, perdón.